Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión de la República Dominicana Oí esta mañana que el señor, el buen amigo, compañero de panel, vecino mío Dijo que está el PLD solicitando algunas cosas del bono Yo tengo mi nombre, yo tengo mi nombre ¿Tiene un compañero de panel vecino tuyo? Yo me llamo Nayib Chaer Calderón Sí, porque Es que a ti te gusta provocar Vecino también es José que está al lado suyo Exacto Adelante, adelante Pero él sabe que yo no hablo del PLD Entonces, en el tema que tiene que ver con solicitar Yo entiendo que el derecho le asiste, está muy bien Les felicito que tengan un plan con respecto a eso Que soliciten ese tipo de información Y nada, Navidad para el pueblo Aunque vea José del Castillo al senador Un saludo para él que va a impugnar La, 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 el proceso de votación para el comité político Sí Pero que es raro porque tú no hablas del PLD y lo acabas de decir ahora mismo Bueno De eso sí Sí, sí Pero vea acá No, pero va a impugnar el proceso Pero que es electivo Está bien, pero Adelante Virgilio Un momentito Para aclarar esto Un momentito para que aclaremos esto Que ayer se me fue el tiempo Un segundo que estoy ronco Ustedes saben que tengo un proceso gripal Estoy viniendo aquí porque Estamos hechos de un material diferente Miren No me diera gripe De baja defensa Porque le está dando mucha gripe Entonces miren En el tema En el tema De solicitar eso Para ver los bonos Yo me pregunto Cuando se manejó Todo este proceso Que los 16 años del PLD ¿Quién le preguntó a ellos Que ellos hacían Ni con los cuartos Ni con la tarjeta Que tenía que ver Que ahora es la superate Y ellos la manejaron Con la solidaridad Que la manejó Doña Margarita Y todo este proceso Que estuvo años y años Ahí solicitado Ni con el proceso De los cajazos Que eran caja, 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 caja Y funda Y funda Y lechonazo Y salamisazo Y todo lo que tiraban A través de los carámenes Salamisazo era amable Amable Pero a través de los camiones Que tiraban todo Nadie le decía nada Y hacían transferencias Nadie dijo nada tampoco Y nadie le pidió Pero está bien Hagan su ejercicio de oposición Con eso no hay problema La memoria está aquí Y ustedes están obligados A dar la información Estoy de acuerdo Hay que darle Hay que darle La información Ahora Creo que era Don Paco Escribano Que era El maestro del disparate Eso Esa Esa petición Contiene artífices Del maestro del disparate Doscientos disparates Hay de que Quienes son Los destinatarios El que activa la tarjeta Quien es O sea Los beneficiarios Los beneficiarios Tiene que estar Establecido Establecido no está Tiene que estar Establecido Pero se va Pero que se le den su información Se le den su información A los Paco A los Paco Escribano Del PLD Los maestros del disparate Sigan solicitando ahí Su grupo Los maestros del disparate Son otros Su grupo de disparate Que tienen ya cuatro años Y unos meses gobernando Para el año Yo voy a tratar Algunas cápsulas Que se llaman Para el año 2025 Y lo que tenemos que hacer En la República Dominicana Con respecto a lo que yo creo A lo que yo creo Ayer yo hablé De que El Ministerio de Educación Tiene el plan decenal Estoy esperando Que me lo envíen Estoy esperando Que me envíen El plan decenal Para no leer resúmenes De cosas que me han enviado Quiero que alguien Que lo tenga Que me lo envíe Para yo analizarlo Y ayer hablé de eso Que si no tiene Lo que tiene que ver Con educación virtual Inteligencia artificial Y que entienda Que la educación Del futuro No va a tener Tanta gente en aulas Como la que tiene ahora A partir de eso Podemos hablar Si no tiene nada de eso Y si no tiene Capacitación Para los profesores Los maestros Y que entiendan Las nuevas metodologías De educación Pensamiento crítico No me lo envíen Que entonces eso no sirve Para no hacerle Una crítica bien fea Algunas cosas Que yo entiendo Que en el 2025 Por la parte política Yo hablaba Que el presidente En algún momento Que está de regreso De Qatar El presidente Luis Abinader El presidente dijo Que la oposición No le había dado tregua Que no le había dado espacio Que no le había dado Ni en los 100 días Le había dado espacio Y yo le dije A través de mi programa Y hoy lo dije Lo voy a decir A través de Sol 106.5 Esta emisora De RCC Media Presidente No le van a dar espacio No le van a dar espacio Presidente Porque todavía Usted cuenta Con mucha popularidad Popularidad No le van a dar espacio Presidente Porque todavía La parte partidaria En lo cual A desarrollo de partido El PLD Y la fuerza del pueblo Están muy atrás No le van a dar espacio Presidente Porque nosotros Y me refiero Y voy a hablar Como gobierno ahora No estamos manteniendo A la defensiva Y no a la ofensiva No nos van a dar Pero tú me dejas explicar Yo lo digo Porque yo Yo me siento Yo Me siento Compromisario De la obra Del presidente Luis Abinader Siempre lo he hecho Que estoy comprometido Con la obra de gobierno Luis Abinader Yo no me oculto Ni me oculto Tras bambalinas No, no Es que eso no me ofende Me halaga Entonces Yo digo Que siempre hemos estado A la A la defensiva Como si algo estuviera pasando Y como si tuviéramos que esperar Que algo sucediera Para responder A dos o tres De los que aparecen Como estos pacos escribanos Que a veces En su maestría Del disparate Solicitan A lo que nunca Se solicitaron En 16 años Yo le digo También al presidente Que no le van a dar Trego en absolutamente Nada Si no empieza El mismo A rodearse De leales Y que salgan Y que salgan a defender Su gobierno Y que salgan a hablar Pro su gobierno Y que salgan a darle La cara Más allá De la que usted da Siempre Presidente Y de la conversación Creo que es el presidente Que más conversa Y que más tiene Que más ha dado la cara En la República Dominicana Y que más ha comunicado Como presidente Correspondiendo a los nuevos modelos De ejercicio del poder De estos tiempos El presidente Tiene que tener Gente Que esté dispuesta A decirle Las A y las Z A todos Los que intenten Enmancillarle O decirle cualquier tipo De acusación Porque en el plano Lo que quieren hacer Con el gobierno En los primeros días Es acorralarlo Como lo han hecho En estos días Que lo acorralaron Y nadie Presidente Más que usted Salió a defenderlo Salvo otros cercanos Que usted tiene Que son muy leales Los pocos no leales Tiene que quitárselo De al lado Los pocos no comprometidos Tiene que quitárselo De al lado Los pocos no comprometidos Con su gobierno Presidente Usted tiene que ponerlo De castigo Un tiempo Los que no estén dispuestos A defenderle a usted Y coger un micrófono Y venir a los programas De radio Televisión Donde se crea opinión A defenderle a usted A defenderle su obra De gobierno Los que anden huyendo Huyéndole como el diablo A la cruz Huyéndole a los A los comunicadores Que infundan Algunos infundan Acusaciones O piden aclaraciones Pero nadie aparece Usted tiene que ponerlo En el banquillo De la espera Y los otros Y los otros Que estén dispuestos A jugársela por usted Que ya dijo que no va Que va a dejar un legado En este país Usted tiene que empujarlo Para que defiendan El legado Y la obra De gobierno suyo Maestro Cambio y fuera